¡Suscríbete al canal! 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 Juanca, porque además gana de un poquitín de elixir. La verdad es que es totalmente irrelevante en este momento. Pero vemos ya un gigante, ya vemos el arquetipo que nos imaginábamos por parte de Kuchiku. Exacto, gigante acompañado del Príncipe, pero vaya, si tú tienes counter para mi globo, yo tengo counter para tu gigante y Juanca ya ha sacado ese P.E.K.K.A. sobre el tablero y esa máquina voladora que va a limpiar prácticamente todo lo que haya en el tablero. Ahora vemos un muy buen zap, zap perfectamente taimeado por parte de Juanca aquí limpia el barril de duendes y el mosquetero se queda ahí con muy poca vida y al final acaba dando algún golpe en la torre. Sabía que lo ibas a decir. Ayer a la noche le llamó como cuatro veces, ¿no? Mosquetero, y le dije lo voy a llamar yo, lo voy a llamar, al final me la vas a liar. Pero bueno, cuidadito porque el globo que va a intentar llegar a la torre que no lo va a conseguir porque aparece el cazador santiaéreo totalmente. todo para atrás. Va a impactar la primera y no la segunda. El tornado que es bueno. Se va el príncipe directamente a por la torre. Tiene que gastarse el tap el espíritu de hielo que no es bueno. Consigue el primer impacto, consigue el segundo. Se acerca también ese barril de esqueletos que cae pero el mago eléctrico que vuelve a ser muy bueno para pararlo y la torre las torres, perdón, que están bastante parecidas. Se viene de nuevo ese globo que va a intentar llegar el minero que aparece para no tanquear la torre porque es el globo. Quien lo está haciendo es el zap. No lo va a conseguir, pero sí va a conseguir el daño de muerte dejándole a tiro de 202. Pero llega ese príncipe, llega ese príncipe para llevarse la partida. Kuchikú la segunda partida, pero Naginata, te propongo la mejor forma de que no pierdas ni una sola jugada, estés donde estés. La nueva tarifa GoTop de Orange te ofrece 30 gigas para tu móvil a máxima velocidad. Hay cosas que no se pueden explicar, Naginata. Hay cosas que tienes que vivirlas como tienes que vivir esta gran final de la Gamergy. Ahí está. Y vamos ya con la partida. Kuchikú, ¿podría ser quizás un gol? Podría ser. ¿Me lo compras? No sabría qué decirte. Sí, tiene pinta nada de momento, como tú dices, pero en este meta no sabemos qué nos depara las partidas. Puede venir de todo. Puede pasar cualquier cosa, es cierto. Últimamente a Sokin le gusta mucho jugar golem y ahora a ver qué nos trae. No, no es un golem, pero sí que es una cosa pesada. Bueno, era un beatdown. Era un beatdown, ¿no? Era un beatdown, ¿no? Me gaspirro, esa bruja nocturna, el cañón. Nos decía beatdown, ¿no? Y lo hemos visto jugar más, realmente, ese golem. Por eso me he decantado por el golem, pero no, va a ser un sabueso de lava. Van a aparecer los duendes para intentar acabar con él. El tronco, que es bueno. Aparece también la bruja nocturna, haciéndole mucho daño, acompañado del megaspirro. También están los esbirros acabando con esa... Qué buenos esbirros, sí. Mía, ha acabado con esa bruja nocturna, pero intenta tanquear con el minero a ese mago eléctrico. No lo va a conseguir, aunque el megaspirro va a acabar con él. Sí, ahí está, acaba con él. King of War, que se lamenta, y el gigante que va directo por la torre, se va a librar. De hecho, va a salir del rango de la torre, va a volver hacia atrás, se va a dar un paseo, echaba de menos. Teníamos riña en su casa. Sí, es el gigante que se... Ha salido el gigante y de hecho no le ha sido muy útil ahora a King of War. Ha perdió un ataque, podríamos decir, aunque está ganando en daño de torres, pero se está perdiendo bastante en el exir y no tiene la mejor rotación posible ahora mismo. No, la verdad es que no le está acompañando nada. Lo vemos a King of War intentando adaptarse, intentando decir cómo hago esto. Parece que lo va a intentar por el otro lado con unos guardias y con unos esbirros también acompañado de un gigante que lo va a intentar, a ver si es capaz de acabar con ese mega esbirro. No lo va a conseguir. No aparece el veneno. Ahí está, exactamente aparece el veneno. Este veneno que va a ser bastante bueno. Va a acabar con las dos tropas de defensa del jugador de Tink. Que es hoy cualito porque el minero se va hacia el otro lado, se va hacia ese mago eléctrico, el príncipe, que es muy bueno para acabar con él y mantener vivo a su amigo. El mago eléctrico, el de los pelos. Llega ya el segundo sabueso de lava. Ha matado al primero, pero tiene al segundo acompañado de sus pequeños hijitos, haciéndole muchísimo daño a la torre. A falta de 15 segundos. Acaba con la primera torre. Ahí está. La batalla acaba en 10 segundos. Y King of War, que no tiene elixir para montar un buen push, lo sabe. Hay un lloro por parte de Shocking, también por parte de King of War. Y esta es la segunda partida de este que se va a llevar sin queso. ¿Qué tanto le gusta Zurical Goblin? Siempre lo digo, 95 de daño. Realmente si lo rotas desde atrás seguramente lo pierdas, pero se va a gastar aquí el recolector y va a intentar montar un buen ataque. La horda que va a ser buena para parar el globo a pesar de ese zap. Pero el minero se ha llevado completamente el recolector, importante. Importante, ya no tiene el recolector en mano, pero sí que ha gastado muchísimo aquí Zurical Goblin en el ataque. Ya vemos que ha utilizado 5 cartas y Max Lamenas, que ya está lleno, le saca 3 directeer y puede utilizar ese trío de mosqueteras desde atrás. Ahí está, trío de mosqueteras. Hay que saber si lleva el mega caballero, porque el deck de Zurical Goblin normalmente lleva mega caballero. Exacto, y ahora lo veremos. Lo veríamos ahora en caso de que aparezca. No, porque ya lo tendría en rotación. Así que al menos que se lo intente guardar. Ahí está, aparece por el otro lado. Estaba mirando a mi compañero, pero bueno, a ver cómo para esto aparece el ariete, el ariete que... Vete conmigo. Mira, ven, tengo una cosa que enseñarte. Corre, corre, bonita. Ven conmigo. Y el cazador también por parte de Zurical Goblin. Y ha cargado. Le ha dado un abrazo a la princesa. Estaba triste. No le gustan los cazadores a la princesa y vaya zap. Vaya zap. Vaya zap y vaya bolas que ha lanzado el cazador, que además le ha dado un par de golpes a la torre y la dejan 1.400 de vida. Bueno, este cazador tenía una buena licencia. Lleva experiencia en esto de cazar y la verdad es que las moscas se le dan bastante bien. Lo llevaré a mi casa en verano. Te lo voy a necesitar. Sí, la verdad que al dispararlas, así las balas, ese daño que hace a la horda de esbirros, además si lo acompañas de un zap, es brutal y acaba con la horda de un disparo. Y el minero que se va directo a intentar acabar con esta mosquetera no lo va a conseguir porque los duendes la defienden bien, pero el globo tiene muchísima vida. Está pegando una mosquetera por la derecha. Va a llegar a conseguir un impacto el globo, no va a llegar a conseguir el segundo. Y cuidado con ese ariete que puede llegar a impactar. Vamos a verlo. Ese espíritu de hielo salvador. Cómo lo ha salvado. Ha salvado el tipo. Ha aguantado, incluso ha vivido, pero la mosquetera va a acabar con él y va a incurrir en hacer un poquito más de daño. Y el minero que podría acabar aquí con la torre, pero hay dos mosqueteras diciéndole, no, este no va a ser tu momento de gloria. Doscientos dos en la vida de la torre y trío de mosqueteras que va a tener que aprovechar, Max. Exacto. Ya estamos en el por dos de el exil. Max Lamenas aquí tiene su fuerte. Bueno. Puede, puede intentar hacer un ataque muy fuerte por un lado, ya que por el otro va a tirar seguramente su surgical goblin. Oh, curación en el lado derecho, ese ariete que puede llegar a impactar. Es importante a ver lo que hace ese hunter, ese cazador. Ha parado el suyo, el de surgical goblin, que no está pegándola a la torre, recibiendo muchísimo daño, surgical goblin ahora. Ese esbirro que le deja la torre a cinco de vida y aparece el tap por parte de Max Lamenas llevándose la torre en ese último ataque. Válido como ocho del exil porque ha hecho que tanto el las eh la horda de esbirros como el ariete quedase totalmente vivo. Válido por tres partidas esa curación. Eh bueno, yo creo que te la esperabas, ¿no? Realmente. Sí. Ver que no se había jugado una última carta durante todo el enfrentamiento, viendo el estereotipo de deck y las cartas que llevaba, te esperas la curación. Exacto. Te la esperaba, sí. Y ahora vemos otro otro destrozo, otra demostración brutal del cazador que acaba con el montaborcos de Juanca. Era muy buen ataque el de Juanca, pero no ha podido hacer nada. La verdad es que tiene muchas víctimas este cazador. Tiene buena puntería, aunque realmente falle muchas balas, tiene mucha puntería y acaba destrozando a importantes objetivos. Y en esta partida se irá de cacería con jabalís. Bueno. Pues sí, puede ser. A ver si le caza un cerdito. Vamos a ver si lo caza. ¡No! El rayo, rayo. Vaya rayo que se acaba de marcar. Siete por seis, daño a la torre y montapuercos que llega. Madre mía, Naginata. Eso sí. Y lo estamos, lo estamos viendo cada vez más, ese rayo. Y aquí ha sido la demostración de lo que hace mucho tiempo que no veíamos. Un rayo que le da a dos tropas como, como el cazador y el megasbirro. Y aquí ha sacado un valor brutal. Daño a torre, ha permitido que el montapuercos pegase y encima se ha llevado dos unidades. Creo que es muy inteligente el uso del rayo en este meta porque aparece mucho cazador que acabas con él, mucha bruja nocturna que acabas con él, mucho megasbirro que acabas con él. Exacto. Se puede ver cada vez más, le puede destronar a otros hechizos como el veneno. Y ahora lo va a tener complicado en esa defensa, Juanca. Exactamente, pero el minipeca teniendo muchísimo daño, el tronco que también es bueno y al final no pega ni uno, ni un solo puñetazo ha pegado ese gigante. Madre mía, qué bien lo acaba de hacer el príncipe que aparece en escena, se va directo, cruza el puente, pero quería pinchar, quería hacer un trocito ahí. Un sándwich, sí. Un sándwich, sí. Pues ha pegado, ha pegado el sándwich. El sándwich es de repente. Ha pegado, pero también ha pegado en la torre de la izquierda que ya está a 1.400 de vida y aquí Uchiku tiene que apretar porque casi no ha hecho daño a las torres de Juanca y lo está intentando, lo sigue intentando por la parte izquierda, aunque tiene más tocada la torre de la derecha. Ahí está, príncipe que se va, el espíritu de hielo que no lo consigue paralizar. Va a llegar el minipeca para acabar con ese príncipe. Está llegando también. Ahí está ese barril que consigue un poco de daño, pero no es suficiente. El veneno de nuevo para acabar con la princesa y se viene el montapuercos. Ahí está. Vamos a ver, consigue, consigue, no consigue impactar ninguna vez, pero puede conseguir. Lo que sí que puede conseguir es ese gigante que va a tener que lidiar primero. Uchiku con ese minipeca. Uchiku que está sufriendo mucho en esta partida. Lo está consiguiendo defender de momento. El príncipe que no llega a ningún lado. Juanca que puede llegar. No, va a ser así. Y atención porque Juanca lleva directamente ese montapuercos que no hace nada. No hace nada en este instante. Lo para muy bien con el príncipe. Ya ha cambiado la defensa. Uchiku ya no le tira el cazador por miedo a ese rayo casi predictivo de que podría lanzarle Juanca. Y partida que parece muy atascada ahora mismo. Parece que incluso ha tomado la iniciativa Kuchiku. Y es Juanca el que está casi defendiéndose de las embestidas. Madre mía, cuidadito. Parece que estamos en una feria porque se acercan muchos globos. Ese tronco es bueno para acabar con uno, pero no con dos. Aparte en espíritu de hielo también los espirros. Acaba consiguiendo algo de daño. Bastante cuidado porque puede pegar. Ahí está ese cazador que se acaba muriendo bastante rápido gracias al minipeca. Que se encuentra un príncipe por el camino. De camino a la torre. La torre está bien protegida. Al principio no, pero se ve que hay refuerzos. Tronco para acabar con ese príncipe. Librarse de él. Y al final, mira cómo tienen las dos torres. Falta de minuto y medio. Exacto. Ya está metiendo una presión terrible. Kuchiku está ganando además en daño. Ahora sí que defiende con ese cazador. Rayo. Pero Juanca le dispara ese rayo y deja la torre a 600 de vida. Que prácticamente con ese tronco está dos rayos. Siki. Ahí está. Está muy tocado. Vamos a ver si es capaz de acabar la partida porque le está costando. De momento tiene que seguir defendiéndose, pero viene de nuevo el montapuercos. Montapuercos que tiene hambre. Quiere comer. Llega la torre. Se lleva el espíritu de hielo. Pega la segunda. Juanca pone el 2 a 0 en este set y pone 2 a 1 para su equipo. Enseza el cuarto set que podría ser el último. Surgical Goblin contra Max Laminas de nuevo. Encuentro Internacional. Encuentro Internacional y Max Laminas que parece que lleva las dos cartas de uno del Exxir que últimamente lo estamos viendo mucho en la ballesta y si va acompañado de esa bola de fuego. Nos dice algo. Exacto. Habiendo el veneno sin banear, pues nos dice algo y esa arquera ya nos lo confirma. Y con unas arqueras ya nos lo confirma. Las arqueras nos lo confirmaron. Y el mago eléctrico que le va a decir, bueno, tú confírmame esta. El mago eléctrico que bueno, no le han costado mucho cargarse a las arqueras. Pues mira. Y Surgical Goblin, pues nos trae un mazo que estaba jugando antes, uno muy parecido, ese de gigante con príncipe. Ese Coyson conocido. Coyito porque ese caballero se va a morir bastante rápido. Tiene que hacer un poquito de tiempo con esos esqueletillos. El príncipe que va a acabar con las dos, pero no va a hacer daño en la torre. Ese veneno, puede hacer bastante daño los venenos. Los venenos. En defensa para las ballestas y todo lo que le pongo alrededor. Exacto. Y recordemos, vamos, seguramente Max Lámenas lleve una ballesta. Y ese gigante, si hay algo counter de la ballesta, esa carta podría ser los mazos de gigante. Totalmente. Totalmente. Además, pues tiene unas guardias en caso de size de rotación, cosas que en teoría, en principio, no es fácil realmente porque tienes muchas herramientas. También hay ese príncipe mago eléctrico, incluso si necesitaras cambiar el target, cambiar el objetivo. Exacto. Y todavía podría llevar un zap. Sí. Tiene muchísimas cosas para tanquear. Si algo bueno tiene el mazo de Max Lámenas es que tiene muchas tropas pequeñas para parar a ese príncipe. Ese príncipe no le va a suponer gran trabajo pararlo. Y tiene la torre Tesla para el gigante. Yo creo que esta partida será muy larga. Defensas muy, van a ser defensas muy precisas por parte de Max Lámenas. E incluso se podría decidir por daño, sí. Ya hemos entrado en él por dos. 50 segundos del tiempo reglamentario. Aparece el gigante en ataque directo a por ese Tesla. Cómo le complica la vida. Pero está el megaspirro para hacerle la vida más fácil. Su compañero fiel que le está pegando a ese Tesla, pero no consigue llegar a ningún lado. Pero el príncipe tiene mucha vida todavía. Acaba con una de las arqueras. Acaba con dos. Acaba con tres. Podría llegar incluso a impactar. Lo va a conseguir. Consigue un impacto. Ya aparece su hermano gemelo ya también en la arena. Y nos volvemos a repetir. Exacto. El mismo ataca otra vez. La misma embestida. Y ahora tiene que defender muy bien. Tiene que seguir defendiendo preciso aquí Max Lámenas. Si quiere optar a esta partida. Y ya le tocará turno de atacar. De momento no. De momento está detrás del elixir. Incluso está detrás en daño. Entramos ya en la muerte súbita. Buena bola de fuego para rascar un poco de daño y darle a ese mago eléctrico. Buen tronco también para acabar con el mago eléctrico y hacer un poco de daño. Y vuelta a empezar. Exactamente. Vuelta a empezar las arqueras. Esta vez un poquito más a la izquierda. A ver si distraen a ese pequeño príncipe que sí lo va a hacer. Le gusta el pelo rosa. Le encanta a este príncipe. Sí. Le encanta el pelo rosa. Le encanta el pelo rosa y se ríe. Sí. ¿Te gusta el pelo rosa entonces o qué? Pelirrojo mejor. Pues pelirrojo. A ver si ese gigante que está un poquito desteñido. No es pelirrojo pero tiene el pelo naranja que esta vez se va a ir a por la izquierda. Ese megasbirro que no va a conseguir impactar nada de daño. Aparece el Tesla esta vez. Sí que sí con el veneno. Aparece la ballesta por el otro lado. A ver cuánto aguanta este gigante y a ver si consigue rotar al siguiente. Si no me equivoco ahí está. Ya lo tenía rotado. Se va directo a por la ballesta. No le gustan las ballestas a los gigantes. Está enfadado. No le gustan. Ahí está. Acaba con ella y no va a llegar a la torre. Tampoco es que le guste demasiado. Cuidadito porque este mago eléctrico lo acompaña a este megasbirro haciéndole bastante daño. Y el P.E.K.K.A. le ha gastado incluso el zap para que no muera ese mago eléctrico. Importante. Exacto. Y esto, esa ballesta última podría ser un poco un error porque la defendía muy bien Surgigal Goblin. Y solo hace falta ver la ventaja del Ixir que le saca. Los ataques de Surgigal Goblin están siendo bastante eficaces. Pero Max la menace que no se está dando cuenta que esta partida seguramente vaya a daño y debe de empezar a darle con la bola de juego a las dos torres. A la Torre del Rey y a la Torre de Corona. Exactamente. Harías el doble de daño, compañero. Ese príncipe que no va a llegar. Va a defender estas arqueras, aunque se va a morir. Lo intentaba con el zap. Era muy intento, pero no lo suficiente. Espíritu de Hielo. Aparece Tesla para defenderlo y va a empezar a pegar al gigante. Ahora el gigante tiene que ser acompañado de lo que pueda. Y justo aparece el megasbirro cuando ya estaba pegándole al gigante. Cosa importante. Exacto. Aparece un poquito después, pero aún así la ballesta no la consigue defender, el veneno que se carga la ballesta y además le hace daño en la Torre de la derecha. Esto tiene cada vez más pinta que se va a desempatar con el daño a puntos. Y otra vez gigante contra ballesta. No es una defensa muy complicada. Otro zap para hacer un poquito más de daño. Y partida que parece que tiene bastante controlada Surgigal Goblin. Buen veneno esta vez para defender la ballesta. Megasbirro que vuelva a no hacer nada. Lo va a volver a intentar. Max la menace que vuelve a poner. Otra ballesta y se vuelve a encontrar otro gigante delante. Pobres gigantes. La que están recibiendo. Cuidadito porque esto puede ser importante. A ver si la consigue defender ese gigante que tiene poca vida. Atención aquí porque de momento le está pegando al espíritu de hielo. Ahora empieza a pegar a la Torre. Sigue bajando. Quedan 10 segundos. Es muchísimo daño. Mucho más del que tiene Max la menace en su Torre. Mira cómo cae. Mira esa Torre. Se va. Se lleva la partida. Max la menace. Lleva la primera partida. Vamos a concentrar en esta partidaza entre Varico y King of War. Que comienza ya el jugador de Hunters directo por la Torre con una bandida. Ya ha golpeado y ha embestido por primera vez King of War en esta partida contra Varico. Y de momento nos trae Varico un minero y acompañado de una bruja nocturna y un mega esbirro. Exacto. Y esa bruja nocturna puede llegar a impactar. Sí. Sí. Ha pegado una vez. Pero no ha conseguido un gran daño. Las torres están muy parejas de elixir. Un poquito de ventaja para Varico en daño. Entonces todo tranquilo de momento. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡O no! Cuidadito a ver qué es lo que ocurre aquí. El ariete de momento que no va a poder llegar. Acaba con un guardia. Acaba con el segundo. Acaba con el tercero y la bandida que va a cargar a la Torre. Y ese mega esbirro que puede adelantarse. Va a estar muy justito. Vamos a necesitar un... No, no se ha adelantado. Y esta máquina voladora va a sobrevivir. Y va a ayudar a acabar con este sabueso de lava. Aparece este veneno que no lo está pegando. ¿A dónde los esbirros? Aparece también este minero y se encuentra directamente con un mago eléctrico. Alguna rencilla tenían entre ellos porque la que se acaban de dar no es ni medio normal. Y ese ariete que consigue impactar en la Torre. Ese ariete que pone en la delantera también. Esos bárbaros que le dejan la Torre a 784 varico. 1300. La de King of War con ese zap también usado. Y King of War con una defensa muy precisa. Acaba de girar la partida y ahora está por delante tanto en elixir como en daño. Estamos entrando en el x2 delixir. El mazo de sabueso debería mejorar su rendimiento. Pero está ganando King of War. Tiene máquina voladora, tiene esbirros, tiene mago eléctrico. Tiene bastantes formas de parar. Se viene ese hueso de lava desde atrás. Barico sabe que tiene que montar un gran push. Que tiene que montar el push definitivo. El push que salve de momento a Team Queso. La bruja nocturna que se va a encontrar con un veneno. También con un P.E.K.K.A. El P.E.K.K.A. que se va a encontrar con unos guardias. Uno de ellos que va a ser destruido. La bandida que va a cargar. La bandida que se va a llevar la Torre. Los espirros que estaban prevenidos de lo que se venía. De esos cachorrillos. No va a llegar nada en absoluto. Puede llegar también ese mega espirro. A ver si lo consigue la bandida que está sufriendo un impacto. Segundo impacto. Máquina voladora contra máquina voladora. No consigue acabar con ella. Esto es partida, set y campeones de España. Hunters, Hunters han cazado toda la comida de esta temporada. Y se han llevado.